Y bueno chicos, como saben ya llegamos por fin a los 3.000 suscriptores Y para celebrarlo decidí hacer un preguntas y respuestas parte 3 En donde ustedes me hacen preguntas y yo las responderé con mucho gusto Pero este no es una sección cualquiera, esta es una sección de preguntas incómodas Que no son incómodas por alguna extraña razón Así que voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles Porque me hicieron muchísimas preguntas Así que comencemos Bueno, empezamos con la primera pregunta que es... La pregunta, ¿tienes novio? Ah, olvidé que eso era preguntas incómodas No, no tengo novio Y de hecho nunca he tenido novio en mi vida O al menos eso creo Nah, nunca he tenido novio ¿O sí? ¿Qué eliges, Piggy o Piggybook 2? Bueno, ustedes ya saben, la mayoría de veces lo he dicho Pero en mi concepto personal me gusta más Piggy normal Bueno, aunque eso depende mucho de mi estado de ánimo Si quiero jugar así muy relajada y pasarme los mapas normal Pues juego Piggy 1 Pero si quiero sufrir de ataques cardíacos juego Piggybook 2 Pero bueno, eso ya depende mucho de mi estado de ánimo Si tuvieras que dejar tu canal por alguien, ¿lo harías? No, creo que no lo haría ¿Para qué? Lucy, vámonos, se nos hace tarde Adiós Hasta la próxima Twitter o YouTube Bueno, creo que ambos tienen sus cosas diferentes Ya que bueno, Twitter sirve para enterarte de las cosas interesantes que tiene la vida Es decir, puedes escribir alguna opinión y hacer un hilo y mucha gente te responde y demás Y YouTube sirve más como para compartir ya más visual, subir videos largos y demás Así que creo que cada una de esas tiene sus cosas, sus cualidades diferentes Así que, nah, las dos están bien ¿Abandonarías a un amigo por tu canal? Ya lo hice ¿Qué haces cuando no grabas o tienes tiempo libre? ¿O qué haces fuera de cámaras? Bueno, anteriormente podía decir que estudiar Pero ya terminé la escuela, así que todo bien Por ahora Así que, hago cosas diferentes A veces, jugar o dibujar Hacer pésimos dibujos Bailar, cantar Partirme la espalda cada vez que puedo Entre otras cosas más La verdad es que mi vida no es muy interesante Así que, eh ¿Qué planeas estudiar? Bueno, actualmente estoy estudiando Y unos cursos de inglés mientras tanto Y más adelante, pues, me gustaría estudiar mucho lo que tiene que ver con actuación Me llama mucho la atención Aunque, pues, somos pobres Así que, bueno, no sé si se pueda ¿Cuándo cumples años? Mi cumpleaños es el 6 de octubre ¿Qué te gusta más? ¿O el pan o el panda? ¿El pan, güey? ¿Cómo que el panda? ¡El pan! ¿Has tenido piojos? Eh, sí Como todos los mortales en este mundo La última vez que tuve piojos fue hace, no sé, 4 años Pues no sé ni cómo tuve piojos Pero, pues, sí Pues, ya no he tenido más piojos Así que, pues, sí He tenido piojos bastantes veces Pero no es porque sea sucia Sino porque, no sé A veces te juntas con gente que los tiene Y te los pegan Y, bueno Normal No, eso no es normal Si fueras invisible por un día ¿Qué harías? Uy No sé Robarme un banco Sí Robarme un banco Robarme toda la panadería Y Eh Colarme en un avión Eh Viajar a todo el mundo En el avión Y Y ya No se me ocurre mucho, la verdad ¿Alguna vez has mentido al decir que te ¿Qué? 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 ¿Te consideras alguien linda o fea? Pues No sé Depende Es decir Hay días en los que uno se despierta Y te miras al espejo Y pareces así todo calamardo guapo Y hay días en los que te despiertas Y pareces un vómito de caballo ahí Pero Pues no sé Depende mucho del día Yo sé que no soy perfecta Tampoco me considero la modelo profesional Pero Pero Estoy bien Creo ¿Qué es lo más triste que te ha pasado? Bueno Pensándolo un poco Creo que una de las cosas más tristes que me han pasado Pues Es perder a un familiar Es Como Una tristeza eterna No sé cómo explicarlo Sí Eso ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Bueno No sé Pienso que nunca he tenido así un fracaso súper grande Es decir Hay días en los que Haces cosas que están mal O días en los que metes la pata Pero Uno se recupera Y uno sigue adelante Los fracasos son parte de la vida Pero uno sigue Como si nada Así que Decir que cometí uno Pues El mayor fracaso que pude haber cometido Fue nacer Eso ¿Te gusta alguno de tus amigos? Eh No tengo amigos Así que No ¿Sos furra? Bueno No lo sé La verdad Pues Sí soy fan de los animales metamórficos Pero No sé si eso quiere decir que sea furra Es decir Me llamó la atención Estos tipos de dibujos Gracias a Piggy Pero no Sería capaz de vestirme Como un furro Así que no sé si eso cuente O no Cuente Yo no sé No sé ¿Por qué el panda come bambú Y el perro no? Pero El panda no solo come bambú Es decir Es con lo que lo identifican Pero Pero no es que coma bambú O sea El perro también puede comer bambú ¿No? ¿No? ¿Te consideras una persona madura? Mmm En lo personal No Es decir Hay momentos en los que Sí soy como muy juguetona Y me gusta hacer bromas Y demás Pero en el momento En el que hay que ponerse serios Pues yo me pongo Seria Entre comillas Así que pues Que diga que soy madura No Igual sé que me falta Mucho 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 Ah Mucho ¿Hay alguna cosa que te gusta hacer Pero dices que no te gusta Por vergüenza? Pues Me gusta bailar Pero cuando Estás en una fiesta O algo pues Ya sabes Lo típico No, no, no Yo no sé bailar A mí no me gusta bailar Ah Pero en mi cuarto A las 3 de la mañana ¿Cuál ha sido la última mentira Que dijiste en el canal? No No tengo novio Y de hecho Nunca he tenido novio en mi vida Güey Es que Es que no sé En serio No sé Nunca lo sabremos ¿Me saludas? Un saludo A Spider Dar Cero Eso es un cero ¿No? ¿Cuántas horas juegas? Bueno Eh Anteriormente yo jugaba mucho Pero debido a la falta de tiempo No juego tanto como antes Ahora juego unas 2 o 3 horas Cuando antes jugaba hasta 9 horas Seguidas Así que Sé Lo que Juego antes ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo que cuántos hijos tengo? Si soy menor de edad Mientras tanto Yo en otra vida Por favor No me dejes Tengo 3 hijos ¿Cuál es la canción que cantas Cuando te bañas? Eh Bueno ¿Quién no canta una canción De ducha Cuando se baña? ¿No? Eh No sé Depende mucho de mi estado de ánimo A veces escucho esta O a veces esta O esta O a veces una de Piggy Tengo muchos estilos Escucho hasta 10 canciones En una ducha ¿Tu mamá sabe que eres youtuber? No Aún no lo sabe Estoy a punto de decirlo Pero a punto Solo que me da miedo Que me saque de la casa Pero algún día Algún día Lo sabrá Algún día Pregunta ¿Para ti cuál fue El mejor momento de Piggy? Pues Pues cuando yo conocí Piggy Pues fue A mitad del 2020 Y Podríamos decir que para mí Como las mejores épocas de Piggy Fue Desde Todo Piggy Book 1 Hasta Factory De Book 2 Porque bueno A partir de ahí Como que Siento que se perdió La esencia No sé cómo explicarlo Y los primeros capítulos De Piggy Book 2 Siento yo que fueron Súper Enérgicos Y fueron como Los mejores momentos Que pasé Por así decirlo Así que sí Para mí esos fueron Como los mejores momentos Las mejores épocas de Piggy Si tuvieras que descubrir Tu propia partida Imaginaria En Intercity Basándote en lo que te gustaría El juego O como sería O sea tipo Viaje en auto De repente me cayó Un helicóptero Ok Ok Después de pensarlo mucho Esto es lo que yo me imagino Haciendo en Intercity Como sabemos Una de las cosas Que van a suceder En Intercity Es que puedes hacer misiones Entonces Iría yo caminando Y me acerco A un NPC Y el NPC Me dice Oye ¿Quieres un mapa? Tráeme Tres pescados Del río Y te doy al mapa Entonces El señor Me da una caña De pescar Entonces yo llego Y cojo mi bicicleta Sí Una bicicleta Necesito una bicicleta En Intercity No sé pa' qué Pero la necesito Entonces Cojo mi bicicleta Voy al lago Y pesco Los pescaditos Y luego me devuelvo Se los doy al NPC Y me da La parte del mapa Entonces Eso sirve Para llegar A un sitio Y entonces Tienes que resolver Una especie De puzzle Por ejemplo Tipo Mapple Donut Ese templo así Con música De Beasley Rockera de fondo Porque Para darle tensión A la vaina Y después de ahí De resolver Todos los puzzles Pues Te encuentras Con un personaje Random Por ejemplo Eddie Y de ahí Pues No sé No se me ocurre Nada más Se los dejo A su imaginación ¿Crees que la nueva Actualización De modo de construcción Valió la pena? Bueno Para empezar Yo no soy muy fan Del modo de construcción Pero Lo probé Y siento que Si vale la pena Es decir Siento que Con esta Actualización Nosotros podemos Tener más ideas Como para Hacer cosas Como abrir puertas O hacer Puzzles Etcétera Porque siento Que es una Actualización Que Pues Da para hacer Muchas cosas Y muchas ideas Y siento que Pues El modo de construcción Pues Es un modo Que mantiene A Piggy vivo Por ahora Y pues Recordemos que Ahorita más adelante Se viene otra Actualización Del modo de construcción Si es que No salió Ya cuando subí Este video Así que Pues sí Siento que Sí valió la pena Si crearas Un juego de Piggy ¿De qué trataría? ¿Y qué personaje Fuera el principal? Si pudiera Crear un juego De Piggy En mi concepto Personal Yo trataría En lo posible De Darle desarrollo De personaje A Muchos personajes Que no conocemos Es decir Podríamos hacer Una historia Con Kitty Que es un personaje Que me gusta mucho Y que Kitty Mostráramos la historia De ella Cuando era pequeña Y cómo se interesó En la cocina Y cómo terminó En la cocina Y cómo creó Su cocina Sería chévere Sería Kitty O pues Con otros personajes También O si pudiera Crear un juego De Piggy En donde Cada personaje Tuviera su Su mapa En donde Explicara su historia De su vida Ese sería Mi juego Porque necesito Saber la historia De todos los personajes Porque Yo sé que Minutum Nos va a resolver Muchos personajes Así que Ese sería Mi juego ¿Cuál juego Te gusta Más aparte De Piggy Murder Mystery Es el segundo juego Que podríamos decir Que me gusta Bueno No es que me guste Porque en realidad Yo tengo malos recuerdos Con ese juego Pero yo soy Masoquista Así que Es el segundo juego Que juego Más aparte De Piggy Si cambiaras De contenido ¿Cuál juego Subirías? Bueno Creo que Si cambiara El contenido No creo Que suba juegos Creo que sería Muy diferente Pero si Pudieras Pudieras Subir Otros contenidos Podría ser De No sé Geometry Dash Por ejemplo O Final Fantasy Freddy's Son juegos Muertos Pero da igual ¿Subirías el capítulo 3 De Piggy Branches Realities Cuando salga? Pues No creo La verdad No es que me interese Mucho Piggy Branches Realities No es que no me guste Sino que Por falta de tiempo Creo que no 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 lo haré ¿Qué opinas De G.G. Donut? Ah no sé Pienso que hay personas Que deberían Buscar un psiquiatra Sé que Un psiquiatra Es caro Pero Pienso que Podríamos ayudarle A buscar un psiquiatra Si quiere Yo se lo pagaría ¿Saben? Para que no Para que no Haga esas cosas Por favor ¿Cuál crees Que es el mejor Peor Personaje de Piggy O que te parezca El más irritante? Uy Uno de los personajes Que más odio Y que odio Es Archie Pero No porque sea Mal personaje Sino porque Ese desgraciado Te mata A metros A metros Volteas en una esquina Y ahí está Archie Es que Es que él mata A metros A metros Y es un personaje Que odio Y respondiendo Es que no No te entendí Dice El mejor Peor Personaje El mejor O el peor ¿Cuál fue el momento De Piggy Que dijiste Wow No me lo esperaba Hay muchos momentos De Piggy Que no me esperaba Pero Uno de los momentos Que creo que Me dejó Muy impactada Fue cuando Se infectó Sisi Sisi Era un personaje Que nosotros Queríamos mucho Y verla infectarse Para nosotros Fue como que Nos dio un infarto A todo el fando Les dio un infarto Ya todo el mundo Estaba llorando Fue un momento Muy impactante También cuando Apareció tío Fue un momento También impactante Pero a mí No me impactó Tanto Así Porque yo ya sabía Que iba a aparecer Un personaje raro Así que O tal vez Cuando le dispararon A Giraffe Ay Si me dio un infarto ¿Qué opinas De la mercancía Oficial de Piggy? Pues No tengo mucho Que opinar Acerca de la mercancía De Piggy Pues Hay ropa Muñecos Muñecos De leg Etcétera Etcétera Pero yo soy pobre No me los puedo Comprar ¿Qué es lo que más Odias de Piggy? Que no sea la comunidad O algo externo A ver Seamos honestos La comunidad de Piggy Somos Una basura total O sea ¿Quién no odia La comunidad de Piggy? Es que somos malos Somos una basura Pero dejando fuera Dejando fuera El tema de la comunidad Y demás Pues Digamos que Algo que A mí no me gusta Y que yo odio 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 Mucho Son los Books En general Pues No es que odia Que existen Es decir Yo sé que existen Por obvias razones Que son errores De Minitoon Pero que la gente Los haga Eso a mí me da Algo Yo me enojo Muchísimo La persona que haga Un book Frente a mis ojos Queda cancelada De por vida Porque Porque no me gustan Los books Y aparte No me gusta mucho De Piggy Book 2 Como la dificultad Es decir Yo sé que le da El toque Porque es un juego Que Podríamos decir Que Que es grande Pero hay mapas En los que yo siento Que no puedo jugar Tranquilas O sea Siento que me va a dar Un paro cardíaco En cualquier momento Y eso es lo único Que no me gusta De Piggy ¿Cuál skin de Piggy Es más parecida A la de la serie Pepa Según tu opinión? Bueno Para responderte Esta pregunta Primero tenemos que saber Que anteriormente Los personajes de Piggy Si se parecían A los originales Todos Pero debido a problemas De copgrime Minitoon Tuvo que cambiarlo Así que Entre esos cambios Hubieron personajes Que no cambiaron mucho Y hay personajes Que si tuvieron Cambios extremos Como por ejemplo Sheepy Ella sí realmente Tuvo un cambio Extremo Ella sí es una oveja De verdad Pero entre los personajes Que creo que no tuvieron Un gran cambio Y se parecen aún A los originales Son Sissy Pony Doggy Giraffe George Penny Que son como los que Aún siguen teniendo Sus colores Típicos Y se parecen aún A los originales Entre comillas Por ejemplo Skin de Sissy Que solamente le quitaron Las mejillas O por ejemplo A Giraffe también O algo así A Doggy también Que son las personas Que creo que más se parecen En mi opinión Tengo seis preguntas Ay mamá Primero ¿Por qué elegiste a Pandi Como tu avatar? Esta historia es larga Ahorita te la respondo Dos ¿Cuál es tu mapa favorito De todo Piggy? Mi mapa favorito De todo 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 Piggy Es Seawears Yo amo ese mapa Lo amo Lo adoro Lo abrazo Es mi mapa favorito Lo amo Tres ¿Desde cuándo Pandi Fue tu personaje favorito? Eso te la respondo Con la primera Cuatro ¿Cuál es tu personaje Menos favorito? Pues en realidad No tengo un personaje No favorito A mí me gustan Todos los personajes De Piggy Si estamos hablando De skins Pues sabemos que hay Unas skins Que tienen un diseño Más Grande Que otros Que otras skins Pero Que tenga un personaje Que odio Que Ya dije anteriormente Que era Archie El que no me gustaba Pero si estamos hablando De skins No estoy segura No tengo Seis ¿Cómo conociste Piggy? Bueno yo conocí Piggy Como la Gran mayoría De nosotros Pues Piggy Estaba haciendo Un juego popular En 2020 Y todo mundo Cuando digo todo mundo Era todo mundo Lo estaba jugando Entonces era como que ¿Y este juego qué? ¿Por qué será tan popular? Y después uno entró Y pues uno tuvo aventuras Se impresionó Y se entró Por la historia Y ta 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 Pues aquí es como Estamos ahora mismo Ahora te respondo La primera Y la tercera Bueno Para empezar esta historia De por qué me llamo Pandi Nos devolvemos Al año 1993 Anteriormente Cuando yo conocí Piggy Mi personaje favorito Mi skin favorita Era Bunny Bunny era un personaje Que a mí me gustaba Mucho Porque a diferencia De otras skins En donde tenían que golpear Usaban un bate Una regla Un mazo Me gustaba mucho Bunny Porque ella era De las únicas Que ella disparaba Entonces cuando ella mataba Ella hacía Ese sonidito que ella hacía Me producía satisfacción Y por eso me gustaba Mucho Bunny De hecho yo usé a Bunny Durante mucho tiempo Hasta que un día Conocí un grupo de amigos Ese grupo de amigos Pues cada uno de ellos Pues tenía su skin Entonces tenía Mi amigo que era Tigri A mi otro amigo que era El dinosaurio de Piggy A mi amiga que era Clowny Y yo Y junto con otra amiga Compartíamos la skin de Bunny Y eso pues Era como para problemas Y confusiones Ya que cuando jugábamos En modo infección Siempre nos se confundían Y no sabían Quién era quién Y tatatá Un segundo Yo soy Boss Lightyear Y esta tropa Está a mi cargo No Yo soy Boss Lightyear Yo soy Boss Lightyear Yo soy Boss Lightyear Decídanse ¿Quién de ustedes es Boss? Yo Entonces para que no hubiera Tanta confusión Decidí cambiarme a Bunny Mientras tanto Pero después me empecé A encariñar con Candy Y no sé cómo pasó Pero llegó un momento En el que yo empezaba A jugar Como que yo era un panda Y que no sé qué Con pandas Y mis amigos Me seguían la corriente Ah sí Es que Lucy es un panda Es que Lucy Pandi Entonces ahí surgió La idea de Pandi Y ya cuando le iban A poner un nombre Al canal Pues decidí Ponerle Pandi Así que esa es la razón Por la que Pandi Es uno de mis personajes Favoritos ¿Qué era aterrador Cuando eras niña Pero cuando creciste Te preguntaste Cómo eso te daba miedo Bueno Yo cuando era niña Le tenía miedo a todo Hasta el agua O sea Yo veía agua Y salía corriendo Pero una de las cosas Que más le tenía miedo Era los insectos En general A cualquier insecto Todo lo que tuviera Patas Antenas Y alas Y alas A mí me daba algo Si veía una mota Y esa mota Se movía Yo me asustaba Porque pensaba Que era un bicho Pero ya cuando después Crecí un poco Pues me di cuenta De que eran inofensivos O sea Esa cosita Súper chiquita Bueno depende Si es una cucaracha Pues es una cucaracha Pero ya no les tengo Tanto miedo Como antes Es decir Anteriormente veía Una mosca Y salía corriendo Pero ahora la veo Y digo Eh Así normal Corro menos que antes Pero Ya no le tengo Tanto miedo ¿Tu voz no es editada? No No es editada Solo que Con la grabación Del micrófono La voz queda Un poco más aguda De lo que yo pensaría Porque en la vida real Mi voz es un poco Más gruesa Pero No Mi voz no es editada De hecho Esto se puede ver En los videos Que hago con el Xero Vamos chicos No sean tan malos Con Giraffe Apuesto que esto No sabe tan mal O en el directo Que mi voz sonaba Horrible My little pony Me preguntaron Que era la amistad My little pony ¿Vas a hacer animaciones De Otinari? Pues sí De hecho Ahorita En este momento Estoy animando La fase 4 de Otinari Y luego seguiría La fase 5 Y luego de terminar Las 5 fases de Otinari Se vendría La serie original Que bueno Creo que se va a demorar Más de lo que yo pensaría Pero Sí Van a haber Más animaciones De Otinari Así que Estén atentos Ahora vamos Con preguntas Randoms ¿Cómo saben Las pastillas Dónde me duele? De hecho La pastilla No sabe Dónde te duele Simplemente La tomas Y pues Según lo que dicen No es que Tu cuerpo Tu cerebro Asimila De que Te va a curar Y te curas Aunque a veces Esto también es Gracias a los analgésicos Que pues esto Calma Todo el dolor Del cuerpo En general Entonces pues Por eso Te deja de doler ¿Hasta dónde Se lama la cara Los calvos? Pues La cara Va desde la frente Hacia abajo Entonces Se lavan Sola La cara Y después Cuando se van A bañar Pues se bañan Toda la cabeza ¿No? Bueno Depende O sea Si ellos Un día Quieren solamente Lavarse la cara Pues solo se lavan La cara Y si quieren Lavarse la cara Con Con cerebro Y todo Pues Pues se lavan Todo Y ya ¿Una persona De 18 Puede adoptar Una de 17? Pues Si se puede Es decir Legalmente Se puede Pero más que todo Esto se ve En familiares Como primos O sobrinos Etcétera Pues Esto es más común Entre familia Pero si No sé Si quisieras adoptar Tal vez a tu mejor amigo No sé Si eso se pueda A menos que tu mejor amigo Se haya quedado sin padres Tal vez Tal vez Solo tal vez ¿Harías un edit De Penny volando Con alas de mapache Un mesirpía Asado con dogue Bailando y un tío? ¿Qué? No No puedo hacer un edit Pero te puedo hacer un dibujo Bueno No es mío el dibujo Pero ahí está tu dibujo ¿Qué le pasa a esta gente? Yo quiero de lo que fumas amigo Yo quiero de lo que fuma este tip ¿Por qué lava se llama lava Si no lava? Bueno Para empezar Tenemos que saber Que hay dos tipos de lava Está la lava roja Que es la lava del volcán Y está la lava de acción Del verbo Lavar Entonces ¿Por qué lava se llama lava Si no lava? Eh Pues lava Se llama lava Pero lava no lava Porque si lava 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 se moja Y se apaga ¿Qué acabo de decir? ¿Por qué estoy preguntando esto? No sé Pan 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 Pregunta ¿Eres hombre o mujer? No lo sé Tú dime Es broma Es broma Soy mujer O sea ¿Qué pasaría si ves a Minitroll Haciendo otro piggy O que por fin arregla El final verdadero? Pues sí Si Minitun arregla El final verdadero Le echo la bendición Y le digo Minitun Te mereces ir al cielo Porque por fin arreglaste El final verdadero Pero yo creo que eso será Dentro de 80 años Yo creo que Minitun Va a estar ahí viejito Arreglando la compu Arreglando el final verdadero Y no la va a arreglar Es que es que Es que ¿Qué harás en tus grupos? Bueno como saben Tengo un grupo de Roblox Que si no saben Existe Si quieren pueden unirse Y comprar mi ropa Compren mi ropa Necesito Apoyen la caridad Por favor Con ese grupo Pues tengo pensado Solamente vender mercancía No es que tenga algo Planeado Así como eventos Y demás Porque bueno Por ahora pues No tengo tiempo Y dije que iba a ser Un grupo de Discord Pero pienso que Hacer un grupo de Discord Es bastante complicado Como dije No tengo tiempo Y manejar un grupo De Discord Creo que es bastante complicado Y de hecho A mí casi no me gusta Discord Pero igual no voy a pensarlo No voy a pensarlo Aguacate o palta Persea americana Guineo o platanito Musa por paradisíaca Preguntas express ¿Cuál es tu color favorito? Morado Animal favorito Gato ¿Cuánto mides? Mido unos 55 Soy bastante bajita La verdad ¿Tienes hermanos? Sí Tengo dos hermanos Y una hermana De hecho Soy la hermana mayor ¿Comes frijoles? Pues sí ¿Quién no come frijoles? ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? Bueno Mi cara no es importante por ahora Quizás en mis redes sociales Más adelante vean fotos de mi cara O de mi cuerpo No estoy muy segura Pero pues igual estén atentos a mis redes sociales Porque posiblemente se suba algo por ahí Síganme en mis redes sociales ¿Tienes meta de subs? Actualmente mi meta de subs es de 4 mil Pero si llegamos a más Pues mejor para mí ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años Y finalmente La última pregunta ¿Qué opinas de la escuela? Me voy a poner aquí muy nerd Bueno Mi opinión de la escuela Pues yo ya salí de la escuela Pienso que la escuela está bien Hasta cierto punto Es decir La primaria te sirve mucho en tu vida Es decir Ya que te enseñan cosas básicas Como aprender a sumar Restar Leer Escribir Ya saben Dibujar Cosas que nos pueden ayudar En mucho en nuestra vida Pero la cosa que viene Es cuando ya llega La secundaria Y la preparatoria Que es cuando empiezan a Enseñarnos muchas cosas Y algunas de esas cosas No nos van a servir para nada En nuestra vida Por ejemplo El teorama de Pitágoras O sea ¿A mí qué me sirve? Ese teorama de Pitágoras Tal vez le sirva a alguien Que quiera estudiar matemáticas O ingeniería Pero si hay alguien Que no le interesan las matemáticas Pues Pienso que deberían enseñarnos Otras cosas Ya saben Cosas que nos pueden ayudar En nuestra vida Como Cómo conseguir un trabajo O Cómo lidiar con problemas reales Y no problemas matemáticos Cómo aprender a socializar Con otras personas Aprender a conocernos A nosotros mismos Aprender Sobre la salud mental Y etcétera Porque la verdad Hay cosas que nunca nos enseñan Y luego sales del colegio Y no sabes qué hacer con tu vida Como lo que me está pasando Ahora mismo Entonces sí pienso Que debería enfocarse en eso Sé que Las escuelas En muchos países Es diferente Pero lo hablo desde mi perspectiva Lo que yo he vivido por ahora Así que pues Sí, esa es mi opinión de la escuela ¿Qué esperabas? Algo más sencillo Pues no Que sepan que con más chispandis Se aprende algo Nada Pero bueno Y bueno Estas fueron todas las preguntas Que me hicieron Espero no verme colado alguna Si lo hice Sorry Les quiero agradecer Muchísimas gracias Por los 3000 suscriptores Realmente les agradezco muchísimo Es un logro muy grande para mí Así que Ya saben No olviden suscribirse Es gratis Denle like al video Y si tienen alguna idea O quieren que haga otro video Díganme en la caja de comentarios Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau